Hola para todos, quiero darles la bienvenida una vez más al episodio de Salud y Bienestar de la Revista Alternativa. Estamos en el canal de YouTube de la Revista Alternativa y hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Karen Ramírez, es coach de nutrición especializada en salud hormonal y alimentación emocional. Karen, bienvenida. Este es tu espacio, este va a ser el espacio donde puedes contar y sensibilizar a muchos para alcanzar una vida en bienestar, así que bienvenida. Hola Paula, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio, te felicito por crearlo, pienso que es necesario y nada, emocionada por empezar esta conversación que espero nutra de información a todos los que nos van a estar viendo. Creo que sí Karen, hoy en día tenemos coach prácticamente que para diferentes cosas, uno para cada ámbito de nuestra vida, yo tengo atrás mi ruleta que ya he ido sensibilizando sobre ella, pero un coach o entrenador de alguna actividad física, tenemos uno para salud, tenemos uno para desarrollo profesional y entre tantos nombres, yo quisiera que le contárase un poco a la gente qué significa ser un coach de nutrición. Perfecto, me encanta esa pregunta. Un coach en general, vamos a hablar de deporte para darte un ejemplo, lo que hace es que da un entrenamiento, pero en realidad el coach no se mete nunca a jugar con el jugador y no le dice como tal qué hacer, él lo enseña y él lo entrena para que él solito vaya y haga las cosas. Entonces, para efectos de salud y de nutrición, un coach lo que hace es que diseña futuro, futuro de tu salud, futuro de tu bienestar, futuro de cómo tú te quieres alimentar. Entonces, básicamente un coach educa y eso es como lo que a mí me hizo gravitar hacia esta práctica porque siento que lo que hace falta es mucha información. Entonces, es educar a las personas para que las personas con esa información tengan las herramientas para tomar las decisiones correctas y diseñar cómo quieren que su salud se vea, cómo quieren que su nutrición se vea de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué significa tener necesidades en salud en términos de nutrición? Porque hoy en día vemos que hablamos de comer bien, comer saludable, hay términos muy famosos como fitness, que lo es, que no lo es y así mismo hay una desinformación. Lo comentaba en el capítulo anterior que entre tanta información nos podemos perder y si no somos expertos, ¿qué podríamos empezar a hacer para, uno, comer bien y dos, desmentir todos esos falsos aprendizajes que ya hemos tenido? Bueno, eso que tú dices es muy cierto. Existe mucho dogma hoy en día respecto a la alimentación, que tengo que hacer esta dieta, esta otra dieta, que estos alimentos son malos, estos otros son buenos. Yo pienso que la necesidad más grande es información, es aprender. Porque, por ejemplo, si tú me dices, Karen, tírate en el océano, pero yo no sé nadar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ahogar. Entonces, lo que pasa es eso. En términos de salud nos están diciendo, no, tienes que hacer X dieta, tienes que dejar de comer X alimento y tú vas y lo haces, pero tú no tienes ni idea de qué es lo que tu cuerpo necesita. Entonces, lo que más hace falta es entender cómo funciona nuestro cuerpo y exactamente qué es lo que le hacen los alimentos a nuestro cuerpo. Y con base en esa información, tomar las decisiones correctas. Yo tengo como una creencia muy básica que quisiera compartirle pues a todas las personas que nos ven aquí hoy, es que necesitamos todos los alimentos. Necesitamos todos los grupos alimenticios. Lo que pasa es que somos bioindividuales. Entonces, dependiendo de nuestro estilo de vida y de nuestra propia composición, esas cantidades van a variar. Y hay que enfocarnos en el origen de esos alimentos. No hay alimentos malos, hay alimentos que son cultivados, procesados o criados de formas malas. Pero en realidad no es el alimento que es malo. Interesante. Además que siempre estamos, bueno, no siempre, pero generalmente estamos emitiendo este juicio. Esto es bueno, esto es malo. Y con la experiencia también he ido descubriendo que eso tiene una repercusión en cómo nos nutre o no un alimento o los efectos que genera. Cuéntanos un poco sobre la importancia de tener hábitos sanos a la hora de alimentarnos. Y hábitos no solamente en cuestión del tipo de alimento que ingerimos, sino también qué tipo o cómo podemos fomentar un espacio agradable para que lo que estemos consumiendo sea algo que nos nutra. Bueno, esa pregunta creo que es el origen de por qué nace toda esta práctica de coaching de nutrición. Y es que lo que nos alimenta no es solo lo que nos metemos a la boca. Entonces, por premisa, vamos a hablar de algo que se llama comida primaria y comida secundaria. Es un concepto muy común en coaching de nutrición. Y básicamente lo que quiere decir es que la comida secundaria en realidad es la que está en el plato y la primaria es lo que está fuera del plato. Entonces, yo para poder explicar esto, yo siempre le digo a las personas que piensen en una mesa, una mesa de cuatro patas. Y lo que está encima de la mesa es lo que tú vas a comer, ¿verdad? Que te vas a sentar y te vas a comer un plato y el plato tiene de pronto proteínas, lípidos, que bueno, le decimos normalmente grasas, tiene los carbohidratos, tiene la fibra, tiene todo, ¿verdad? Pero esa mesa lo que la sostiene son otras cosas y eso es la comida primaria, todo lo que está fuera de la mesa. Entonces, ¿qué son? Es tu estado emocional, son tus relaciones, es tu espiritualidad, es tu realización personal, son tus hábitos, si mueves o no tu cuerpo, no hablemos de hacer ejercicio, yo no utilizo la palabra ejercicio, yo digo mover el cuerpo, porque hacer ejercicio y mover el cuerpo son dos cosas completamente diferentes y de eso hablamos un poquito más adelante. Entonces, tú puedes comer súper bien, ¿verdad? Pero la realidad es que si tú no le prestas atención a esas cuatro patas de la mesa, en realidad estás minimizando absorción de nutrientes, está científicamente comprobado. Entonces, hay que tener como ese concepto que aquí en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, se llama mindfulness, que es tener la conciencia de que comida no es solo lo que va a la boca, sino comida es todo lo que sensorialmente está alimentando nuestro sistema nervioso, en realidad. Entonces, como para volver a la pregunta que me haces, cuando alguien me dice, Karen, ¿qué es comer bien? La respuesta que les doy no siempre le gusta, eso se va a ver diferente para todo el mundo, pero hay como cositas muy básicas que podemos tener presentes. Y es la primera, alimentarnos para nuestra salud cerebral, alimentarnos para nutrir nuestras hormonas y alimentarnos para cuidar nuestra salud digestiva, las tres súper relacionadas. Y algo que la gente no está preparada para escuchar es que sí, el resultado de esto va a ser naturalmente un peso saludable, lo que nos lleva a todo este tema de la cultura fit, pero la realidad es que no todos estamos diseñados para vernos iguales. Y esa imagen que nos han vendido de que tenemos que tener X cantidad de grasa corporal, de que tenemos que vernos de esta forma, de la definición muscular, de contar los macros de una forma específica para verlo, de una forma específica. No me gusta decir que esto está mal, pero pienso que no respeta la bioindividualidad, ese concepto que ya mencioné ahorita de cada persona. Todos estamos diseñados para tener un peso saludable, pero no todos estamos diseñados ni para pesar lo mismo ni para verlos iguales. Y creo que esto ha generado una mala relación con la comida. Cuéntanos, porque lo he visto en tus redes, ¿qué podemos empezar a hacer para sanar nuestra relación con la comida? Bueno, esto es un tema muy personal para mí, porque esto es lo que me lleva a mí a decidirme en estudiar. Yo soy por entrenamiento tradicional, yo estudié negocios, y a eso me dediqué. Después me dediqué a la maternidad, pero durante todas estas instancias de mi vida, mi relación con la comida siempre fue complicada, como para decirlo de una forma simple. Y dije, yo quiero entender cómo funciona mi cuerpo, quiero entender qué necesita mi cuerpo, y de pronto eso me va a ayudar a sanar mi relación con la comida, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Me di cuenta por mí, por mi propia situación, que sanar la relación con la comida era sanar la relación conmigo misma. Y es que lo que pasa es que no nos damos cuenta que la comida es una herramienta que así como nos puede nutrir, nos puede dañar. Y a veces lo que hacemos es que la utilizamos para hacernos daño, ya sea por recompensa o para castigarnos. ¿De dónde viene esta mala relación con la comida? Varía, dependiendo de la persona, pero la mayoría de las veces es por los mensajes que recibimos, muchas veces desde la niñez. Yo recuerdo la primera persona que me dijo que yo estaba gorda y yo tenía 12 años. Y yo digo, pero ¿cómo le dice a una niña de 12 años que está gorda, si a esa edad? Eso es un término que, ¿cómo le dices tú a una niña de 12 años que está gorda, si apenas su cuerpo se está desarrollando? Entonces, hay que ir un poquito atrás a sanar esos mensajes que nos dieron cuando éramos niñas, especialmente a nosotras las mujeres. Y al sanarnos, nosotras mismas, al empezar a amarnos, vamos a sanar al mismo tiempo nuestra relación con la comida. Porque cuando nosotros no nos relacionamos bien con la comida, lo que ocurre es que utilizamos la comida como un vehículo para expresar o incluso a veces para esconder lo que estamos sintiendo. Podría decirse que es un mecanismo, tal vez, que utilizamos. Recuerdo, digamos, en términos personales, una historia similar, muy conflictiva con la alimentación. Y esa es la relevancia de tener espacios como estos, porque tal vez tú tuviste el acceso a un tratamiento, a nuevo conocimiento, pero hay personas que no tienen los recursos económicos para acceder a un mentor o a una guía que les pueda ayudar a sanar esa relación con la comida y a tener procesos de sanidad. Cuéntame cómo puede o qué pasos puede dar una persona para empezar a sanar su relación. Bueno, lo primero que yo entendí cuando empecé a estudiar todo este tema de la relación con la comida es que nosotros a veces no solo es que no sabemos identificar nuestras emociones, sino que nuestras emociones nos producen otras emociones. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a conocernos nosotros mismos, ¿verdad? Porque lo que nos hace comer no es estar triste en realidad, por ejemplo. ¿Yo como cuando estoy triste? No. Lo que te hace comer no son las emociones, sino las meta emociones, así se llaman, que son las emociones que tenemos acerca de las emociones. Entonces, estás triste por algo que te ocurrió. Esa tristeza, como no sabes qué hacer con ella, te puede generar frustración, te puede generar incluso vergüenza porque te sientes débil. Bueno, ¿y yo por qué estoy triste por esto? Si esto en realidad no vale la pena que yo esté triste. Entonces, ¿qué pasa? Esas meta emociones que no sabes tampoco qué hacer con ellas son las que te llevan a buscar mecanismos, vuelvo y repito, de recompensa o de castigo, y uno de esos puede ser la comida. Entonces, yo siempre le digo a las personas, el poder diferenciar el hambre de verdad del hambre emocional es bastante complejo, pero lo primero, o sea, como lo más fácil que puedes hacer es identificar que el hambre cuando es hambre de verdad viene paulatinamente. El hambre cuando es emocional viene de repente, viene como con ansiedad y por lo general, no siempre, pero por lo general es por alimentos específicos. Quiero comerme esto, quiero comerme ese helado. Yo no estoy diciendo que el helado sea malo, simplemente dando un ejemplo como de las típicas comidas que nosotros buscamos como los famosos comfort foods. Otra cosa muy importante, vuelvo y repito, es entender lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando comemos. Entonces, ¿por qué buscamos ciertas comidas que son como esa recompensa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando te comes una comida súper alta en azúcar? Eso activa el sistema de recompensa de tu cerebro y empiezas a liberar dopamina. Dopamina es una de las hormonas de la felicidad, pero algo particular que tiene la dopamina es que la dopamina se va rapidito. Entonces, lo que pasa es que te comiste lo que sea que te comiste, que estaba dulcecito, delicioso, liberaste dopamina, la dopamina se fue y como que quieres sentirte así otra vez. Entonces, vas por otro poquito más. Entonces, tener como ese conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo es súper importante. Me encantaría que todo el mundo tuviera acceso a la información, a un coach, a un psicólogo, a personas, porque todo esto es multidimensional. O sea, yo no soy la única que tiene todas las respuestas, ¿verdad? Pero al menos tener como la claridad de estas cositas me parece que son herramientas importantes para las personas que quizás no tienen el acceso a estos recursos. Wow, creo que nunca lo había escuchado y me parece demasiado interesante. Quisiera saber cuáles son aquellas emociones que más detonan o meta emociones que más detonan esa sensación de ansiedad de querer comer más y más y más. Bueno, la más común, esto vuelvo y repito, te vas a cansar porque es que siempre lo digo, varía de persona a persona, porque es que en realidad todos somos tan diferentes, pero la más común es la vergüenza. Y si tú, como yo, sabes un poquito de esto, hemos tenido relaciones complicadas con la comida también, creo que vas a estar de acuerdo conmigo. La vergüenza detona mucho esas ganas como de comer. Me merezco esto, me lo voy a comer para sentirme mejor o no, me voy a castigar con la comida. Y bueno, y después entrar en otro tipo de conductas que, bueno, de pronto en otro episodio las podemos hablar un poquito más. Pero la vergüenza es algo muy común. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que a veces se nos hace sentir, valga la redundancia, vergüenza por las vulnerabilidades que tenemos. Entonces, si estás triste, si de pronto estás un poquito deprimida, si quizás reaccionaste en una forma en la que de pronto no querías reaccionar, todas estas cosas te pueden llevar a sentir vergüenza. Vergüenza o por cómo te sentiste o por cómo actuaste. Entonces, la vergüenza pienso que es como esa emoción que más hay que tratar en lo que se refiere a todo este tema de la alimentación emocional sin demeritar las otras. Todas las otras son súper importantes, pero esta creo que es como una bien arraigada. Sí, digamos que escuchando alrededor de contextos reales algunas sensaciones, incluso también como soledad, por ejemplo, el estrés, la ansiedad. Digamos que ahí es la importancia de reconocer que cada cuerpo es diferente. Yo tengo personas alrededor que cuando se sienten tristes, cuando yo siento tristeza, jamás se me pasa por la mente comer, pero sí cuando estoy sola. Entonces, yo empezaba como a relacionar, ok, las veces que estoy sola y triste, tiendo a, pero otras cosas que me generan tristeza, pero no soledad, no inciden. Y eso son como unas líneas tan delgadas que hay que empezar a analizar. Ahí es la importancia de enfocarse en cada cuerpo, en cada persona, en cada pensamiento como algo particular. Karen, y aprovecho para mencionar algo que me parece muy interesante asociado a estas emociones, y que cuando comemos de una manera incontrolable, queriendo darle calma a esa emoción que se intensifica, luego, pasados los días, pasadas las horas, también se puede experimentar una sensación de remordimiento, de arrepentimiento o un desespero por querer equilibrar como estaba antes. Y a partir de esto, se detonan comentarios como estoy inflamada, me siento diferente, me siento más pesada. ¿Qué se puede empezar a hacer allí para bajar esta inflamación? Y desmiéntenos un poco lo que significa estar inflamado o no. Buenísima esa pregunta, como todas las preguntas que has hecho. Primero que todo, ese pensamiento de me pasé de comida, ahora me siento culpable, eso cae como dentro de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, de pronto ya no patológicos, que eso yo sé que lo trataste en otra entrevista, pero todos en algún momento hemos tenido comportamientos así y son cosas que tenemos que, bueno, que mirar y que tratar, ¿verdad? Pero la gente habla así, me inflamé. Y yo creo que las personas no entienden en realidad lo que es la inflamación. Entonces, rapidito, te quiero explicar para que quien nos está viendo pueda tener como esa claridad, porque se habla mucho de inflamación hoy en día, hoy todo es inflamación, inflamación, pero nadie sabe. Primero que todo, la inflamación es una respuesta natural de nuestro sistema inmune, no es mala. ¿Te explico por qué? Haz de cuenta cuando el niño se cae. Doe un ejemplo, un niño que se cayó, se raspó, le salió sangre. La sangre salió para proteger el resto del cuerpo, ¿verdad? Se inflama esa área porque se dilatan los vasos sanguíneos, entran las células blancas a limpiar cualquier microorganismo que se haya metido, después pasa el tiempo, se desinflama, se seca la herida, el niño sana, ¿verdad? Si no existiera ese proceso inflamatorio, ¿qué pasaría? Entrarían todos los microorganismos de afuera y se le infectaría la herida. Entonces, esto ocurre a nivel celular, en diferentes áreas de nuestro cuerpo, y hay alimentos que nos inflaman definitivamente. Lo que pasa es que el desinflamarte no es algo que vas a lograr en realidad, a nivel celular, en tres días haciendo ayuno, por ejemplo, o tomando solo juguitos verdes, no. En realidad lo que vas a hacer es perder líquido, ¿verdad? Y eventualmente, si haces eso mal, incluso eso te puede llevar a tener a largo plazo procesos inflamatorios. Entonces, eso es lo que es la inflamación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar los agentes inflamatorios. ¿Por qué? Porque esta inflamación que te describí, de la raspada, de la cortada, es una inflamación aguda. Es decir, que se da una vez y pasa. Ahora, ¿cuál es la inflamación mala? La inflamación mala es la que es crónica, esa que no para. La que ocurre cuando no dejamos de consumir alimentos inflamatorios, de pronto estamos expuestos a toxinas, vivimos vidas muy estresadas. Entonces, el cuerpo como que no da y permanece en estado de inflamación constante. Y esa inflamación ha sido correlacionada a tantas enfermedades, incluso cáncer, diabetes tipo 2 y demás. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer después de que de pronto comiste de más es reconocer que, ok, de pronto comiste más de lo que normalmente hubieras comido, te disfrutaste la comida, espero que te la hayas disfrutado, que ese haya sido el caso, y ahora lo que vas es a retomar tu comportamiento alimentario normal y eventualmente te desinflamarás. Porque si lo que estás buscando es desinflamarte de pronto haciendo algo extremo, puede que lo que estés logrando sea completamente lo contrario. Estás viendo a corto plazo como algo que te hace sentir bien, pero a largo plazo puede, no siempre, pero puede que le estés haciendo daño a tu cuerpo. Y a esto quiero agregarle como algo que tocaste ahorita, pero que siento que me faltó como ponerle más porque es un tema que me apasiona muchísimo y es la democratización de la salud y el bienestar. Y es que algo que a mí me toca mucho es que siento que hoy en día esta industria de la salud, del bienestar, los suplimentos, todas estas cosas, pareciera que fuera al alcance solo de las personas que tienen los recursos. Y entonces, ¿qué se deja para estas personas que quizás no los tienen como soy saludable? Y eso también es parte de la razón por la cual como que decidí hacer como este cambio de carrera y tomar este camino de vida. Hay cosas muy simples que una persona que quizás no tiene los recursos para ser saludable o para alimentarse bien puede hacer. Entonces, primero vamos con la comida primaria, que es súper importante, dormir bien. Si tú no duermes bien, no importa que comas súper bien, en realidad tu salud nunca de verdad va a estar bien. Entonces, la gente a veces no le da el valor que tiene a una noche de buen sueño. O sea, eso nos nutre tanto. Segundo, activar el sistema parasimpático del cerebro. ¿Qué es eso? Las respuestas de relajación de nuestro cerebro. Respirar un poquito más. Estar más agradecidos, aunque no lo creas. Vivir una vida más agradecida. Hacer cosas que nos hagan felices. Trabajar en nuestras relaciones. Todas esas cosas que nos relajan, activan esa parte de nuestro cerebro que hace que la digestión funcione mejor. Lo otro es simplificar. La comida de la tierra. Algo que yo intento decirle a la gente, mira, intenta que cuando vayas a comprar un alimento procesado, porque hay alimentos procesados y ultra procesados. Entonces, intenta que sea algo que no tenga, por ejemplo, más de cinco ingredientes. Simplifica. A veces en este tema de la salud, menos es más. Y evitar ciertos ingredientes, por ejemplo, evitar, no sé, endulzantes como el aspartame, evitar las grasas trans. No te tomes un refresco. Tómate un agua que, de hecho, te sale a mejor precio. No tienes ni idea de lo que le va a sumar a tu salud. Gracias, Karen. Yo creo que has logrado sintetizar bastante lo que hemos abordado. Me quedo con cortos mensajes. El primero, inicio de atrás hacia adelante. Menos es más. Dos, no tomar por sentado cosas de la cotidianidad. Me gusta cuando hablas de tener un corazón agradecido. Cuando me dices, duermo un poco más, sobre todo que yo soy pésima, digamos que duermo muy pocas horas. Y me llama la atención que al final es un proceso individual. Tu cuerpo no reacciona de la misma manera que el mío, probablemente diferente al de los demás. Y también los constructos que tenemos en nuestra mente son diferentes. Entonces, cada experiencia hay que abordarla desde la persona, cómo lo ha vivido, a qué se enfrenta, a qué miedos. Y me llama mucho la atención porque hemos querido tener una solución o una receta para todos de la misma manera. Así que me parece increíble que lo toques desde un conocimiento propio del ser humano y haciendo o invitándonos a hacer estos análisis sobre cómo reacciona nuestro cuerpo y cómo nosotros abordamos la forma en que reacciona nuestro cuerpo. Así que solo quiero un último consejo para una persona que esté un poco indecisa, confusa o que no sepa por dónde empezar, que esté experimentando esta forma de comer emocional o que sea un comedor emocional y que esta sea su gran batalla. ¿Qué puede hacer? ¿Por dónde inicia? Y que luego de que escuche esta entrevista diga, me quedo con este gran mensaje porque creo que sí puedo llegar a tener una vida en bienestar. Yo pienso que lo primero es reconocer que hay un problema porque a veces no nos damos cuenta. A veces siento que nuestra cultura glorifica un poco la alimentación emocional. Como que terminé con mi novio, entonces me voy a sentar con mis amigas y me voy a comer un tanque de helado. No estoy diciendo que eso esté mal, pero simplemente estoy diciendo que como que normalizamos podemos manejar las diferentes circunstancias que vivimos en la vida con la comida. Entonces, buscar alternativas, ¿verdad? Entonces, si tú identificas, ok, lo que tú me decías ahorita. Yo siempre que me siento sola, ¿cómo? O yo siempre que me siento triste, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir sola? Porque la soledad a veces puede estar en un cuarto lleno de gente y sentirte sola, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que te hace sentirte sola? ¿Qué es lo que te hace sentirte triste? E ir a la raíz de eso, en vez de irte con la comida y al mismo tiempo preguntarte, ok, si esto me hace sentir sola y esto me hace sentir triste, ¿cómo me siento acerca de estar sola y triste? Entonces, es un trabajo como de conectarnos y también yo pienso que hay que dejar esos dogmas de querer perder peso en X cantidad de tiempo, de querer verse de una forma específica porque eso nos lleva a la ansiedad y la ansiedad nos lleva a comer más. Y te lo puedo decir que yo durante mucho tiempo de mi vida lo experimenté, que era, ok, yo quiero ser flaca, quiero ser fit, pero me daba como una ansiedad de ser así que había momentos que después de conductas restrictivas lo que hacía era que me volcaba a comer un montón. Entonces, son como pequeñas cosas que yo pienso que una persona que está luchando con ese tema, ahora aclaro, en algún momento todos vamos a comer emocionalmente, o sea, es imposible vivir una vida en la que vamos a comer únicamente cuando tenemos, sería lo ideal, ¿verdad? Comer únicamente cuando tenemos. No somos robots, nos tenemos emociones. A veces va a pasar, entonces, identificar cuándo eso es una conducta recurrente, es lo más importante porque todos en algún momento, ya sea porque estamos felices o porque estamos tristes, de pronto nos provocó comer algo. Lo importante es que tú no hagas de eso el go-to, o sea, tu mecanismo para lidiar con las circunstancias que se te presentan o con los sentimientos que no sabes cómo manejar. Muchísimas gracias, bueno, gracias a todos los que nos escuchan y ojalá se puedan quedar con cada uno de estos insumos para tomar acción. Siempre digo que el conocimiento no es nada si no se baja a una aplicación, así que muchísimas gracias y espero que sigan viendo cada entrevista. Gracias, Karen. Gracias a ti, Paula.